En Paracho, un conocido habitante de aquella demarcación apodado El Ojo de Canica, fue encontrado muerto con signos de violencia en un camino de tracería que conecta con la colonia El Arenal. A la víctima le dejaron un narcomensaje según confirmaron las autoridades. Al respecto se supo que el acontecimiento fue unos metros de la calle Jesús Romero, donde unos vecinos de la zona fueron los que hallaron el cadáver y enseguida solicitaron la presencia del personal de seguridad pública a los cuales acudieron y al confirmar el homicidio acordonado en el perímetro. Posteriormente, el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se encargó de la recolección de pistas y de testimonios.